Amor, mi vida, mi reto, es él, mi chullo, es él, mi chullo Amor, está sacando sus brazos, es que no el bebé Mira lo que encontramos, un payaso de cuarta Que parece del circo de habla causa de Narizondani Jorlito Junior, invito Perro, ¿qué mierda? Este programa fue auspiciado por Zapatillas Ultralon Imparables como tú Esta es la dirección que me han citado Y la firme ojalá pinte, ve Bueno, si no me quieren abrir, me abriré solo, ve Pero es que chambeo, chambeo Vamos a recorrido a lo pasado Este payaso es serio No hay nadie No te importa porque estamos con la bajada Hasta que salgan los invitados Pero igual he traído mi regalito Porque quiero contarles que he traído unas zapatillas Ultralon Que son una marca de zapatillas para hombres, mujeres y niños Elige zapatillas Ultralon por su agarre y confort Plantilla ergonómica, suela liviana y flexible Así que ya sabes, si no tienes tus Ultralon, corre por las tuyas a nuestras tiendas del Mola Aventura, Santa Anita, San Juan del Urigancho, Gamarra y el Centro de Lima O también compra por nuestra web www.ultralon.com.p Hacemos en vivo a todo el Perú Muchas gracias, Ultralon Ahora sí supe que quito hasta que venga alguien porque no hay nadie Yami Y ahora dónde vos consiguió un payaso Chama, estoy asado, estoy asado Quiero un payaso, quiero un payaso Vamos a sacar payaso Hola payasito Acá está tu payaso, caballero ¿Qué p*** de mi casa tú? ¿Por dónde estoy entrado? Aparte de payaso soy mago Tengo llave, caballero Este payasito me preocupa, me preocupa Payaso, me preocupa Preocúpate porque está corriendo tu tiempo Solo me han contratado una hora Y si quieres que me quede más tiempo Pasa el orégano Por eso yo no te he contratado Pero está bien, está bien payasito Mi mujer está embarazada La Dayana está embarazada ¿Qué? No Sí Y quiero hacerle tu baby show Es mi primer yuyo Es mi primer yuyo Este es el gol Ya, ya, ya Ya, ya, he hecho atajar Ya, ya, ya Explícame lo que es yuyo Porque me confunden Mi yuyo, mi yuyo Mi guajambrillo Mi payaso gini Yuyo Mi guajambrillo Mi pequeño Mi bebé Mi engueído Mi primogénito Acá también, Coqui ¿A tu primer bebé? Claro, pues Y quiero que tú le das una fiestita para acá Has encontrado al mejor payaso del mundo Bien payasito Payasito Bien payasito Bien payasito Déjate golfear Payasito ¿Cómo frejo? Te golfeo Y no tienes nada Escucha No me preocupes Que va a empezar Hecho caballero Aleja tus manos Si viene mi mujer Mi amor Mi amor Mi vida Mi reto Él, mi chucho Él, mi chucho Amor Está sacando sus brazos Que le bebe Amor No, no No, no Bebé Bebé Bien Bien Tranquilo Sabes que yo estoy esperando al bebé Y necesito saber si aconseguiste el payaso No, tranquila ¿Quién soy yo? Tú robas el panaje Amor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás resentida? ¿No quieres besarme? Pero quiero un payaso ¿Ah? Quiero payaso ¿Y qué es mi bebé? ¿Qué haces? ¡Hacemos la mierda yo acá, caballero! ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué es esta porquería acá? Un ratito, un ratito No me lo trates así Al mejor payaso de acá de Huaycán ¿Del mundo, caballero? Ah, del mundo, del mundo Amor Este es el mejor payaso Yo le contrataba, yo le contrataba ¿Cómo se enteran que era tu baby shop? Venid Yo he venido porque yo le hago dos ¿Ah? ¿Tú estás loco? ¿Tú no lo vas a conocer hoy? Yo te sigo en tu only Only fan Only fan Only fan Yo la sigo por su only fan ¿Será cuando? Antes que tenga el bebé No, no, no ¿O sigues mostrando? No, mi amor, ya no Ya no, para nada ¿Por qué no me quieres besar? ¡Eso! 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 Ya he besado a la... ¡Escúchame! Ya he besado a todos sus bandas ¡Quiero hablar con el payaso! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero besar a una... ¡Quiero! ¡Déjame hablar con la... ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Saben que vamos a tener al bebé? Déjame... 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 ¡Saca la mano, hijo! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Ey! ¡Respeto con el respeto! ¡Soy... ¡Soy tu esposa! ¡Soy su esposa! ¡Soy su esposa! ¡Soy su esposa! ¡Soy su esposa! Señor payasito Dígame, dígame... Dígame, mi amiguita Usted se va a encargar del show, ¿verdad? ¡Yo voy a hacer el show más gracioso del mundo! Me espera un ratito que ahorita voy a ir con mi esposo a mi habitación a hacer unas cositas ¿Sí? ¿A hacer cositas? Espérame un ratito Falta tu paracito, no más para hacerle Quiero, quiero... Hay que terminar de hacerle, payasito ¿Eh? ¿Ya? Oye, oye... ¿Me ayude a decorar? ¡Claro, payasito! Escútenme... Mira, yo soy materero No tienes un kit para tu gaseosa Vente adornándome un poquito ¿Ya, payasito? ¿Sí? ¡Ay, payasito! ¿Ya? ¿Ya? Por favor... Pero eso de decorar no está en el libreto ¿No está en el contrato? Sí, está en el contrato Se supone que... Ay, amor Ay, amor Vete, que voy a querer comer Payasito A tu nombre uno, payasito Ahí voy, amor Tranquilo, tranquilo, jergón Mientras no hay nadie habrá que decorar Pero qué voy a decorar si todo está decorado Señora, ¿están tocando? ¿Están tocando? ¡Señor! ¡Au! ¡Au! Señora, ¿están tocando? ¡Au! ¡Au! ¡Abre! 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 ¡Ve atendiéndolos! ¡Au! ¡Eso, mi amor! ¡Au! 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 O sea, yo tengo que estar decorando y el otro está que le revienta el bufle ¡Au! 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 ¡Bien, papi! ¡Cuidado, te voltees! ¡Ay, no! ¡Nos equivocamos! ¡Estamos en el centro Victoria! ¡Ay, pa! ¡Eh, eh, eh! Creo que sí, nos equivocamos ¿Qué es esta, hue... ¡Pues habla el payasito del baby shower! ¡Pues eso deberías decirle a... ¿Qué es esta... que está dentro? ¿Cuál? Por favor, ¿qué? Esa vaina que está ahí ¿Usted qué es? ¿Payaso? ¡No! ¡Doctor! ¡Payaso! ¡El payasito de decirlo! Bueno, somos las invitadas especiales de esto ¿Dinculpa dónde está mi... mi sobrina? Así es Yo no sé... ¿Usted la tía? ¿A su sobrina? ¡No! ¡No! ¡La doctora soy! ¡A su sobrina en estos momentos se la están clavando! ¿Cómo que se la están clavando? ¡Ay, qué payaso tan grosero, querida! Lo que pasa es que ella es argentina Sí, ¿sabes qué? Ella vecina venía de Argentina Sí, me llamo Rita Lazo, pero puedes llamarme al revés ¡La su... ¡La su... ¡La su... ¡Va contigo! Disculpe, ¿cuál es su nombre usted? ¡Yo soy el payasito canelito! ¿Payaso canelito? ¿Qué es eso? ¿De qué nivel? ¿Qué es eso? Mi sobrina contratando a cualquier hue... ¡Ay sí, querida! Mira, nosotros después de ver a esos payasos tan especiales como hay en el circo del Pato Valle ¡Mira! ¡Mira lo que encontramos! ¡Un payaso de cuarta que parece del circo de Habla Causa de Narizón! ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece un payaso consumidor! ¡Mira cómo está vestido! ¡Qué vergüenza! ¡Hablen bien viejas de ch... ¡Porque soy el mejor payaso de piedras gordas! ¡Ay no, qué grosera! ¡No, no! ¡Porque soy uno de los mejores payasos! ¡El mejor payaso de piedras gordas! ¿Usted parece que... ...clamor en el barrio, esos que venden bolsitas por 5 soles? ¿Así de payaso de dónde? De piedras gordas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Piedras gordas? ¡Ay querida! ¡No te hagas que ya conoces piedras gordas! ¡Andas todos los domingos alquilando faldas ahí! ¡Yo te he visto haciendo cola! ¡No te hagas también que a ti también te he visto en día de visitas conyugadas! ¡Ay pero es un ratito nomás! ¡Pero tomen asiento que voy a empezar el espectáculo! ¡Bueno! ¡Muchas gracias querido! ¡Disculpenos! ¿No tiene muebles? ¡Claro! No sé... ¡Muebles dorados queremos! ¡Algo de cuero! ¡No me siento! ¡Nunca me he sentado en algo de plástico! ¡Siéntese! ¡Siéntese señora! ¡Ay! ¡A ver ahí! ¡Comadre! ¿Por qué te vas tan lejos? ¡No! ¡Eso mi amor! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa acá? ¡Son dolores de parto! ¡Hay unas... ¡Hay unas asmáticas creo! ¡Mi sobrina! ¡Muy! ¡Muy! ¡Se lo dije que la estaban clavando! ¡Muy! 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 Como sus regalos son pequeños, vamos a ver quién ha sido Por fin llegamos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Este es el Baby Shower de Dayana? No, no, es el Baby Shower de Max Orlando ¡Claro que es el de Dayana! Max Orlando es el bebé, el nombre del bebé Bienvenido, bienvenido, gracias, gracias, gracias ¿A qué hora comienza el show? Buena, no sé, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué invita? ¡Ay, amor! Esa se le hace tan femenina pero con cara de deseo ¡No! ¿Cómo está caballero que me voy a presentar? ¡Esos son globos! ¡Qué lindos globos que tiene tu novia! Voy a presentarme, ¿cómo está señorita? Mucho gusto ¡Ya vengo! Voy a pisarle la nuca ¡Eh! ¡Anda debajo compadre! ¿Qué falta de repente es esa? ¡Tazariola! ¡Eso! ¡Está en el contrato! Esa es mi esposa, ¿qué pasa compadre? ¡Tazariola! ¿Qué tienes? A ver, a ver ¿Cómo te hace caso si has fracasado con la orquesta? Amor, vamos a tomar asiento, amor, ¿ya? Toma asiento, caballero Te siento acá querida, así yo tendría ese culpado ¡Siéntate acá! ¡No! 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 ¡No le voy a permitir! ¡No! ¡No le voy a permitir a usted! ¡Payazo de suarca! ¡Payazo de suarca! ¡Pos si van a ser que sea una amiga! ¡Tú sabes cuánto me ha costado ponerme el zapato con el tallo para que me lo quites así! Tome asiento Por favor, le voy a permitir a su señora. Siéntese, por favor. Siéntese, por favor. ¿Habrá traído regalos, verdad? Señor Luis, ¿ha traído regalos? Sí, sí, que esté regalón, que esté regalón. Por favor, antes que empecemos con el... Eres fuerte, mi brother. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están gritando así? ¿Están matando a un gato o qué? A mi amigo está que lo deslactosan, así que... Señores, están... ¡Señores, están tocando la puerta! ¡Agua, agua, agua! ¡No, no! ¡Antiende nomás, entiende! ¡Ya salgo! ¡Abra, abra! ¡Que yo sole, yo sole, yo sole! Está mi chigual, Ope. ¡Ope, ope! ¡Estos son de los míos! Este es la apoyada, ¿no? Ah? La apoyadita. No, no, no. Este es un Baby Chagua, ¿qué causa? Ay, Baby Chagua... Ay, mi chagua. Oye, para sacarme las pulseras. O Pallacito, ya pe, pasan las reglas de una vez Escuchame, oye, este muchacho está activo Sí, sí, escuchame, pero hay bajada, ¿no? Hay comida, mano, tú no te preocupes, acá hay comida Hay bajada, ya, ya ¡Por fin, hijo, por fin, por fin! Escuchame, Pallacito ¿No le da de comer? No, no, ya, un mes que no comemos ¡No! No comemos, y el doctor nos ha dicho que estamos anémicos Ah, no, se nota que están bajos, están bajos Oye, tú tienes mi regalito, yo siempre tengo mi regalito, Pallacito ¿Ah, tú siempre andas activo? Claro, pe, con regalazos Ya papi, pero en la firma no hay sillas, ¿ah? ¿No hay sillas? No te preocupes, hijo, encárgate, encárgate de la silla. Oh, nosotros ponemos en todo, payasito. ¿Qué? Claro, nosotros... Oh, payasito, nosotros somos forajidos, pe. ¿Bandido? ¿Tu hijo es bandido o especial? Es mi chivolo, mi chivolo es rata, claro. Recién ha salido de Maranguita. ¿Ah, sí? Sí, recién ha salido de Maranguita. ¿Ya toma asiento, cosita? Toma asiento, toma asiento. Señor, disculpe. ¿Esta gente lo puede poner más allá? ¿En el baño lo puede poner, por favor? Vente, señora, la firme. Déjalo que el muchacho quede lo mío. Claro, pe. Vete para allá, busco otro tono. Vida acá, comadre. Siéntate para este lado. Que al menos este de acá se ha bañado. Ahí nomás, cosita. Anda comiendo quequito. Ven, ven, batería. Anda comiendo quequito, papi. Perdón quequito. No hay otra cosa. Más que queques. ¿Esa mierda de tu sobrina? ¿No me digo qué estás poniendo? Que no han hecho ravioles. No han hecho caviar, no han puesto. ¿Caviar? ¡Caviar! Ay, abieja loca. Toma asiento, caviar. Mira cómo te peinas. Parece Broly. Cabe mucho con la cara. Ay, mi amor. Gracias. Hola. 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 Buena, buena, buena. ¿Cómo estás? Llega a la casa. Está bien. Está que huele a lejía. Está que huele a lejía. Huele a pesquero. Huele a pesquero, papi. Venga. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Qué gusto. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Felicidades, felicidades. Gracias. Tan guapas, tan guapas. Cualquier cosa. Acá está el verbo para ustedes. Qué cosas, ¿ah? Sí, bebitas. Ya saca la mano que no sé dónde le has metido. Yo le entro a todo, a todo, mi amor. Vamos a empezar con el espectáculo. ¿A qué hora va a empezar esto? Porque yo me tengo que ir de aquí a Argentina. ¿Va a empezar con el espectáculo? Si quieres la rata ahorita, vieja es mi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, oye. Oye, respeta a mi familia. ¿Qué te pasa? ¿Respeta a mi familia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Respeta a mi familia? Pídele disculpas. ¿A quién? A mi familia. Pídele disculpas. Pídele disculpas. Pídele disculpas. No puedes venir de esa manera. ¡Au! Ve, 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 ve. ¡Ay! ¿Qué lo estás ocasionando? ¿Qué lo estás ocasionando? ¿Ah? ¡Más respeto con mi mujer! ¿Quién te he contratado? Yo he venido porque he querido. Agradece porque no estuviera payaso. Ya, que empiece yo, por favor. Mi amor, tranquila, bebé. ¡Graciasita P! ¡Batería! ¡Graciasita P! ¡Batería! 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 ¡Van a venir los músicos! ¡Para, para, 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 para! ¿Quiénes son estas dos porquerías que están acá? ¡Eh, eh! ¡Respeta que son mis invitados! ¿Qué? ¡Aguanta! No, 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 no. ¿Te han traído regalos? Claro, es lo más importante de esta causa. ¡Mira el regalazo que han traído! ¡Ah, bienvenido! ¡Mira! ¡Mira ese regalo! ¡Mira el regalo que han traído! ¡Al regalo de estas viejas choclonas! ¡Mira, no han traído nada! ¡Bienvenido, yaño! ¡Ah, bienvenido! ¡Vamos con los juegos! ¡Porque yo soy un payaso bien gracioso! ¡Bien, bienvenido! ¡Apúrate! ¡Payaso de Fumanchu! ¡Escúchame! ¡A mí no me va a dejar sacar Taragua a hacer ridículos en tu fiesta de porquería! ¡Mira, amor! ¡Mira, mira! ¡Es un payaso de número uno! ¡Mira tu bolsa! ¡Te marca! ¡Te marca! ¡No era mamá, ¿verdad? ¡Está burlando por el momento! ¡No! ¡Ay! ¿Qué está diciendo? ¡No, que su cuchillo que tenga caso me lo preste! ¡No, madre! ¡No, tranquila! ¡No, tranquila! ¡Tú reniegas el bebé! ¡Puede nacer, amor! ¡Puede que empiece el show! ¡Viene el juego del payasito! ¡Porque yo soy el más gracioso! ¡Biberón! ¡Y a ver, amor! ¡Tiene todos sus implementos! ¡Yo lo he visto! ¡Yo lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Afirme que no sé con cuál empezar! ¡Bruh! ¿Dónde está mi basta? ¡Sigo esperando mi basta! ¡Qué tantas cosas! ¡¿Quieres ser papá?! ¡Ajá! ¡Yo, yo, yo! ¡Payasito, yo! ¡Venme, cojudo! ¡Te vamos a cambiar! ¡Ah, no! ¡Te tiene que cambiar ella! ¡Échate! ¡Ah, no! ¡Es que señor payaso! ¡Yo recibo hacer madre primerita! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacen los baby shower aquí? ¿A qué en Perú hacemos esto? ¿En Argentina no sé qué harán? Porque... ¡Payasito! ¡Yo te contaba para que hagas otro show! ¡No! ¡Yo no! ¡Echate! ¡Tiene que ponerte más! ¡Pues yo le puedo poner el pañal! ¡Pues yo le puedo poner el pañal! ¡Pues yo sé que tú también usas! ¡Sí! ¡No se puede! ¡Escuches! ¡Yo te contaba para que... ¡Dóndame! ¡Yo no uso pañales porque yo no tengo necesidades! ¡Bueno! ¡No! ¡Yo te contaba para que hagas otro show! ¡No! ¡No! ¡Esto va tengo que poner! ¡Ahí está! ¡Ponte ahí! ¡Pone el pañal vieja! ¡Pone el pañal! ¡No me digas! ¡Ya! ¡No toques mucho el jergón tía! ¡No toques mucho! ¡Esta que ahí no se encuentra nada! ¡Que parece el chupón! ¡Ya he visto esta de los muchachos! ¿Se cree que tiene biberón y tiene chupón ahí? ¡Y ahí está! ¡Así me gustan rumos! ¡Ya no! Tranquilo querido que he venido sin plata! ¡Tranquilo! ¡Respeta! ¡Respeta a tu señora! ¿Qué te pasa? ¿Tú no sabes respetar? ¡Respeta a tu señora! ¡Mira mío! ¡No sabe respetar! ¡No sabe respetar! ¡No sabe respetar! ¡Eso! ¡Yo me hace! ¡Yo me hace! ¡Yo me hace! ¡Yo soy tu esposa! ¡A mí! ¡No me respetas! ¡Ya! ¡Por el hecho que me tiene! ¡Por el hecho que me tiene! ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¿Qué has dicho? ¿Que tengo cara de qué? ¡Que cara de almeja! ¡Es parte! ¡Es parte del show del payasito! ¡Mira! La firme Yo soy un payasito que tengo muchos años ¡Yo tengo muchos años en la calle! ¡Oh payasito! ¡Una pavita ahí para mi chibolo! ¡Una pavita ahí! ¡Ahí le he dado para que desmoñe! ¡Escúchame! Según lo que yo veo acá en YouTube Porque yo soy un payaso que ve por YouTube todo ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡Juego de baby shower! ¡Y un exerte el papá que todo está muy mal! ¿Qué un show pay que recién vas a buscar los juegos en YouTube? ¡Ay Dios mío! ¡Qué sé! ¡Soy un payaso que tiene Alzheimer! ¡Ay! ¡Qué sé! ¡Ya que no! Tú vas... ¡Ven acá! ¡Ven acá! Tú eres la mamá ¿Tú eres la mamá? ¡Ajá! Tú eres el bebé ¿Cómo se va a llamar tu hijito? Max Orlando Se va a llamar Carlos 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 Junior Tu vas a ser Carlos Junior Carlos Junior Vas a gastear como bebito cuando ella diga Ve para acá mi Carlos Junior Hoy por que no va mi reemplazo mi amigo No, 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 no va mi amigo Si quieres podemos hacer gastear a ella O que gastee a la chica O también puede gastear a ella Vamos a dar respeto con mi esposa ¿Qué pasa? Ahí si te pones en serio Por eso que la orquesta fracasó Eres muy carretas Llamas a Carlos Junior Y Carlos Junior va a ir como un bebé Yo hablaría pero tu sabes que estamos en Recibe corrido Los adornos ¿Qué? Escúchame Escúchame Neto Como bebito Como bebito Como bebito Como bebito Todavía no puedes hacer nada ¿Dónde está mi Carlito Junior? Como bebito Como bebito Como bebito Como p*** Como bebito Ven mi hijito hermoso Carlito Junior Señora No 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 ¡Por favor! ¡Más respeto con mi sobrina! ¡Se le está pagando por esto! ¡Hago un buen trabajo, señor! ¿Qué me está pagando? ¡Si este show es fiao! ¡Pero hagas un trabajo, señor! ¡Oye, nariz, solo tú estás pagando! ¡Siéntate! ¡Nomás hay parte de show viene! ¡Pero que haga un buen show! ¡Porque acá no estamos durmiendo! ¡¿Cómo le va a golpear a mi sobrina?! ¡Está mal, pues, señor! ¡Este show está aburrido ya! ¡A mí me está dando sueño! ¡Aaah! ¿Qué pasa, bebé? ¡Los tías! ¡Está a punto seguro! ¡Tranquilo! ¡Puedo regir! ¡Todavía falta juego! ¡Todavía falta juego! ¡Ella lo hace así para jugar de nuevo! ¡Buah! ¡Está renegando, mi amor! ¡Pueda que renias con el payaso! ¡Aaah! 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 ¡Eso lo hace porque el show está divertido! ¡Está divertidísimo! ¡Está divertido! ¡Algún otro jueguito! ¡Un aplauso a mi gente para el show! ¡Aaah! 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 ¡Está durmiendo, se está durmiendo! ¡Aaah! 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 ¡Hace rato! ¡Hace rato! ¡Hace rato que la fecha de respuesta te pagan! ¡Aah! 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 ¡Me he quedado horrible! ¡Yo los hueto! ¡Pero es que me da sueño tu show! ¿Qué cosa crees? ¡Largarte argentina Femana! ¡Vamos, vállecitos! ¡Vamos, vállecitos! ¡Escuchame, vállese! ¡Ven! ¡Ven, vállese! ¡Ven, vállese! No, porque la firma, mi tiempo ya está acabado! ¡Aah! ¡Génito! ¡Ven! ¡Ven, vállese! ¡Rápido, vállese! ¡Con tu invitado también te ayuda bastante! ¿Qué te haces? Escúchame Neto A ver, a ver, agullado Ahora la mamá ¿Usted le va a dar biberón al bebé? Ya Agarre de acá como tú Como a ti no te sale del pecho nada Biberón Ya, pasa acá Todo por ti mi bebé Mi Ingrid, mi primogénito Acá, acá, acá Sí, sí ¿Este no? Sí, el de arriba No te vas a agarrar el biberón No, es que allá hay otro, pues allá hay otro Allá, allá, acá, acá hay otro De acá De arriba De acá, de acá me muero Vamo, vamos, mi amor ¿Así arrodillado? No, no, como un bebé Como un bebé Como un bebé Espera, así arreglaría mi amiguita porque me está guiando no me esta bien no me esta que lindo bebe que es esa que es esa amor que yo soy chodro de payasito eres la nalaca quente dicho quiche esta rico he hecho mi bebe oh no se atora se atora se atora se atora mi amor ay 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 se atora se atora ay 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 ese es el dicton imbécil ay apaga apaga yo soy imbécil amor que pasa bien payasito hasta que la rompe bien ay siéntate bien ay ay trátalo bien ahora llego el momento mas esperado por papá y mamá ay ay vamos a abrir los regalos ay ay y vamos con el primer regalo acá esta mi regalo pe payaso espérate primer regalo primer regalo primer regalo mi regalo pe payaso tu sabes pe ni siquiera la conozco no la conozco pe yo la he traído pe tu sabes ya acá manito ahora el primer regalo ay 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 antes de dar este regalo la comida pe la bajada espere espere mami la mamá se va a sentar acá acá siéntate amor acá siéntate siéntate amor siéntate mi vida siéntate nunca ha sido un baby shower tu creo no? es que yo solamente lo hago por tu tarea ¡Leváte! 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 ¡Señor va al tres que le está pegando a mi amiga! ¡Vá al tres veces ya! es una falta es una falta de respeto eso es una falta de respeto ¡No te lo voy a permitir algo! ¡Leváte! ¿canto se duerme mi show? ¡Qué aburrido! ¡Leváte! ¡Takishow! ¡Que eso! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Venga yo! ¡Uh! 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 ¡Pero no me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¿Dónde el payasito es de... ¡Agan de causa! ¡Ahora! 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 ¡Amor! ¡Amor! ¡Eh! ¡Eh! ¿Me está interesando? ¿Me ha dado el huesito su... ¡Aaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! 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 Amor, escúchame... ...la culpaba eres tú por traerle a esa ruca de tus tías. ¡Ya, ya! ¡Regaló! ¡Abre mi regalo! ¡Ahí está mi regalo! ¡Abre! ¡Sal! ¡Ahí panzón de mierda! ¡Ay, no! ¡Yo me voy a retirar! ¡Nunca he estado en este tipo de humor! ¡Toma siendo! ¡Toma siendo! ¡Toma siendo! ¡Ves acá el daño! ¡Sale también todos los regalos! ¡Tospos esta porquería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡También tu regalo, hermano! ¡Yo voy a dar mis regalos para hacerme que me dé bajada, pe! ¡Ay, tu me chugur! ¡Ay, tu me chugur! ¡Me estamos sané! Con su arrocito, ¿no? Con su arrocito, papi. Mira, amor, no le hemos invitado a este muchacho para el payaso traer su invitado. Mira, es el más grande. Claro, pon mi regalo, pon mi regalo. ¡Quiero, amor! ¡Eso! ¡Hala! ¡Maldita, amor! ¡Eres el invitado! Claro, pecado, tú sabes ya. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ey, ey, ey! Espera, espera, espera. Espera esta... ¡Ponquería! ¡Está sucio! ¡Está cochino! ¡Está osado! Oye, hermana, escúchame. Esto no es que esté usado. Este agua lo han traído de Dubai, de Arabia, del desierto. Oye, a la prima no trate mal el coche. Espera este coche es así. Hacerme así y ahí está. Así es el coche. ¡Pero está sucio! ¡Mira! ¡Está todo viejo! No, sino que estábamos pasando con mi hijo por el parque y había una tía que se fue a pasear con su hijo y agarré el coche y lo traté, hermano. Ahí está mi chugola, mi chugola testigo porque con el bebé se me dio. ¡A nada, Neto! ¡A nada! ¡Le meten su lavada! ¡Y ya está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y esta piola, Neto! Olvídate la carapulco y panzón de mierda. ¡Eso va a mi plato! ¡Eso va a mi plato! ¡No sé cómo son los gordos! ¡No, no! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! ¡Más regalos! A caballo regalado no se le ven los dientes. ¡No sé quién eres! ¡Nosotros! ¡La orquesta! ¡Nosotros! ¡Bien! 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 ¿De quién es? ¿Cómo vas a abrir tú? ¡La mamá abre! ¡El payaso abre! ¡Lo que pasa es que la firma ya está hoy dengue! ¡Quiero quitarme! ¡Ah! ¡Ya! ¡Carísimo! 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 ¿Qué te quiere decir payaso? ¡Paña! ¡Pañal Panolini! ¡Pañal! 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 ¡Que tantas callos son tus invitados! ¡Pañal Panolini! ¡Pero igual es para niños! ¡Igual lo vamos a usar en cualquier momento! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Payaso de cuarta! ¡Háblale bien a mi marido! Él es de cuarta pero tú eres de cuarto. ¡Parañal! 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 ¡Yo sabía que le gustaba la vieja! ¡Ese es el problema porque tu tía solo va a la problemática! ¡Ah! ¡Ya! Yo les voy a hablar un ratito abajo y así ya está. ¡Vamos con el segundo regalo! ¡Tercero regalo! ¡Tercero regalo! ¡Tercero regalo! ¡Tercero regalo! ¡A ver amor! ¡Eso es mío! ¡Adivina qué es amor! ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Así tienes que hacer payaso mongul! ¡Así tienes que hacer! ¡Que adivine la mamá! ¡Que adiviste! ¡A ver le tapamos los ojos! ¡Le tapamos los ojos! ¡Le tapamos los ojos! ¡A ver bebé! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡A ver mamá! ¡A ver mamá! ¡Oh! ¡Discir! ¡Discirme! ¡Discirme! ¡No te voy a cancelar! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué fue de esto? ¡Oye! ¡Pagando payaso! ¡Para ir! ¡Para dar tu ajada! ¡No payaso! ¡Uy! ¡Para la li**a! ¡Uy! ¡Que es esto! ¡Me puede! ¡Que esta huevo! ¡Viene! ¡No, no! ¡Que es esto! ¡Y así la vieja que es millonaria! ¡Discirme! 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 ¡Uy! ¿Quién ha regalado esto? ¿Quién ha regalado chuño? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahí está tu tía! ¡Ahí está la platuda! ¡La platuda! ¿Cómo vas a regalar chuño? ¿Cómo vas a regalar chuño? ¡Tampoco! ¡Discirme que eres millonaria! ¿Pero qué pasa? ¡El chuño es mejor que un talco! ¿A lo natural o no señoras? ¡Ahí está la señora! ¿Qué vas a saber tú de calidad imbécil? ¡Payasa! ¡Vamos a probar la calidad! ¡Ey! ¡Ey! A ver si me... ¡Si me huele! Señora ¡No dices que tienes plata! ¡Ahí está la platuda! ¡Mira lo que te haga chuño! ¡No dices que es del extranjero! ¡Esta argentina! ¿Quién ha traído esto? ¿Tú? ¿O no te regaló otra cosa? ¡Oye! ¿Qué cosa tienes? ¡No te regaló otra cosa! ¡Esta está diciendo que ha regalado! ¡Pero este es el que usted ha traído! ¡No! ¡Yo he traído p***! ¡Pero ojo! ¡Es que es para el bebé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Falto un regalo más! ¡Demoche! ¡Toma asiento mi amor! Ese tiene la narizona de tu tía ¡El regalo que falta ya sabemos que viene directamente! ¡Desde Argentina! ¡Un aplauso para Argentina! Ese regalo sí lo traje yo ¡Argentina! ¡Sí claro! ¿Lo abres tú? ¡Ábrelo tú! ¡Ábrelo tú! ¡Ábrelo tú! ¡Porque la firma estoy de la mamá! ¡Ay! ¡La firma ya me quiero quitarte! ¡Qué cosa querido! ¿Cómo vas a regalarle un hueso al bebé oye? ¡No! ¡Yo le traje una rica chuleta argentina! ¿Y la carne? ¡La carne! Lo que pasa es que el bebé como no tiene dientes no va a comer carne Con eso le pueden hacer una rica sopita ¡Y hasta la sopa te atrajo! ¡Ya! ¡Pero el bebé solamente se va a tomar la sopa y el hueso! ¡Te lo metes al po- ¡Ey! 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 ¡Bueno a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Ya se me rompió la fuente! ¡No! 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 ¡Hay que llamar a un doctor! ¡Ahora! ¿Dónde consigo doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ya no llego al hospital! ¡Sí amor! ¡Ya no llego al hospital! ¡Hay que llevarte al hospital! ¡No! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Tú eres médico! ¡A mí ni me miren! ¡Yo ni siquiera soy doctora! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Tú paras curado! ¡Tú paras en puro baby shower de puro bebé! ¡Tú debes saber algo! ¡Yo te estoy pagando por este show! ¡Tú me te has pagado! ¡Hazme servicio completo! ¡Hazme servicio completo! ¡Hazme servicio completo! ¡Ayúdame! 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 ¡Esto gracias a Dios ya me ha pasado en otro baby shower! ¡Sí! ¡He aprendido lo que es el parto! ¡Callaí! ¡Callaí! ¡Fuente! 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 ¡Mi amor! ¡Siéntate bebé! ¡Siéntate mi vida! ¡Vamos a asiento! ¡Vamos a asiento! ¡El mío te rompió la fuente! ¡Para nacer! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera Junior! ¡Carlito Junior! ¡Espera mi amor! ¡Voy a traer mi equipo de primeros auxilios! ¡Amor! ¡Respira! ¡Amor! ¡Acarra mi mano! ¡Acarra mi mano! ¡Amor! ¡Acarra mi mano! ¡Acarra mi mano! ¡Por favor! Por favor, yo lo deno, por favor, por favor. Como no hay guantes, por favor, hay que darle fuerza. Aguanta, amor, aguanta, aguanta, amor. Salga de ahí, salga de ahí que yo... Ya, como no hay mascarilla, ya no hay mascarilla. Ayúdame, por favor. Aguanta, amor, aguanta. Ayúdame, que llore. Ay, payaso, c****** pura. Vamos, primero hay que anestesiar la zona. Esto va a doler, abre, por favor, la pierda. Un poco más allá, caballero. Ten cuidado, ten cuidado, doctor, le voy a meter un puñete. Aguanta, aguanta. Escúchame. Ya sacó la cabeza. Parece reptiliano. Ahí sale el bebé. ¡Puja, puja, hija! A ver, yo quiero ver un... ¡Mira el bebé! ¡Ay! ¡Ay, el bebé está con paperas! Pero, la intimidad... ¡No, por la saca en el caché! ¡Tap, tape, tape! Ahí está, ahí está. ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Ah, hijito, puja! ¡Puja, puja! Va a ser igual a tu padre. ¡Vaya, agrega! ¡No, mi amor! ¡Déjame! Usted es mi hijo. Soy el bebé. Una gran p***. Yo te dije, caballero. Así como abro puertas, también abro piernas. Este programa fue auspiciado por Zapatillas Ultralong. Imparables como tú. Ven, mi hijito, ven. ¡Saltote la boca! Hola, mi gente. Soy Luis Carvajal y te invito a ver siempre La Casa de la Comedia. ¿Qué esperas? Aquí, suscríbete. Aquí, más videos. ¡Ey!